A pesar de contar con el río Escalerete y demás afluentes, fuente de la que podría abastecer de manera suficiente a sus habitantes, el servicio de agua potable en Buenaventura sigue afrontando desafíos poco favorables para las familias. En varias de las 12 comunas de la ciudad, la queja más común es la falta en el suministro de agua. Aunque en ocasiones se atribuyen a daños en las redes de acueducto, la mayoría de las veces la ciudadanía advierte que no es oportunamente informada. Edna Ruth Cruz Montaño, gerente de la Sociedad de Acueducto, señala que se pierde hasta el 50% del agua tratada. Estas pérdidas ocurren por fujas comunes, por daños en tuberías, en mal estado o que ya cumplieron su vida útil. Hemos tenido quejas de muchos sectores de la ciudad por el suministro de agua potable. Tuvimos una intervención desde plantas, hicimos suspensión del sistema, tuvimos que atender válvula de 27, válvula de 24, reposición de 5 tubos de línea de 27, reparación de muchos daños sobre esta línea y sobre la línea de 24 pulgadas. Actividad que ocasionó dejar sin servicio a más del 70% de la población. La tubería quedó totalmente vacía y volver a presurizar las redes se demora un poco de tiempo. Hoy tenemos dificultades con el suministro de agua, sobre todo en la zona insular y parte de la Comuna 12 que ha venido siendo afectada porque la línea de 20 pulgadas tiene una pérdida superior al 90% de agua. Entonces esto ocasiona la pérdida de caudal y de presión que dificulta el suministro de agua a la comunidad. También se refirió a la falta de agua en el sector de San Antonio, comunidad que realizó el bloqueo de las instalaciones de la SAAP para que la entidad llevara el agua hasta sus viviendas. El sector que ayer hizo el paro, el bloqueo en las instalaciones de la SAAP en la comunidad de San Antonio, hemos venido conversando con ellos. La línea que abastece San Antonio fue una línea construida por quien construyó las viviendas, que en su momento fue Confandi, una línea expresa San Antonio, la cual ha sido intervenida por la comunidad. Tenemos más de 150 domiciliarias y conexiones de 1 y 2 pulgadas desde esta línea, lo que dificulta que pueda llegar la presión adecuada al sector donde está ubicado el complejo urbanístico de San Antonio. Buenaventura no cuenta con un acueducto digno. A pesar de ser una ciudad en constante crecimiento, no se ha logrado la construcción de un acueducto que surta de agua potable a la ciudad.